Deja tu ropa en el armario Deja tus abrigos y zapatos Deja tu ropa en el armario Sabes que aquí sobra el espacio Deja tu ropa en el armario Deja tus abrigos y zapatos Deja tu ropa en el armario Sabes que aquí sobra el espacio para ti Quédate el tiempo que tú quieras Quédate una esternida Quédate hasta que la primavera Se acabe y vuelva a comenzar Beso a beso van creciendo mis sentimientos Que lindo invierno contigo Beso a beso vas metiendo todo lo bueno Soy mejor hombre contigo Y beso a beso a beso metiéndote en mis brazos Beso a beso venme poco a poco conquistando Beso a beso a beso Beso a beso a beso Prometo serte siempre el más sincero Te veo y todo vuelve a ser perfecto Cada vez que te miro pierdo el suelo Y de repente amarte es lo único que quiero Deja tu ropa en el armario Deja tus abrigos y zapatos Deja tu ropa en el armario Sabes que aquí sobra el espacio Deja tu ropa en el armario Sabes que aquí sobra el espacio para ti Sobra mucho espacio en la noche por si quieres compartir Tengo una pijama fresca por si tú te quedas a dormir Beso a beso van creciendo mis sentimientos Qué lindo invierno contigo Beso a beso vas metiendo todo lo bueno Soy mejor hombre contigo Hay espacio para ti aquí Hay espacio para ti aquí Deja tu ropa en el armario Deja tus abrigos y zapatos Deja tu ropa en el armario Sabes que aquí sobra el espacio Me encanta cuando estás en casa Y te quería preguntar Si vienes diario por semana ¿Por qué no te mudas aquí?